Policía busca a un hombre captado en video defecando en el jardín de un desconocido. La policía de Seattle está en busca de un hombre que fue sorprendido en video defecando en el jardín de otra persona. Lowell Pérez estaba limpiando su jardín cuando notó una enorme pila de caca en el suelo. Pérez dice que no creía que un perro fuera capaz de generar tanto desecho. Después de revisar sus cámaras de seguridad, vio que alrededor de las 7 de la mañana del 4 de octubre, un hombre entró en su propiedad, se dirigió a su jardín e hizo de las suyas. El hombre entonces se subió a los pantalones y continuó su camino sin notar las dos cámaras de seguridad en la parte delantera de la casa de Pérez. Pérez subió el video a YouTube y lo compartió con la policía con la esperanza de identificar al intruso. Si la policía identifica al autor, podría enfrentar cargos que incluyen daños a propiedad ajena.